Planificación Control Rigor Serenidad Perspectiva No dejar nada al azar. Son cualidades clave para prevenir y afrontar conflictos en las organizaciones. Formado como abogado y máster en IES, ayudo a las empresas a prevenir y gestionar situaciones críticas. Más de 25 años de experiencia en la gestión de conflictos me demuestran que la coherencia y una experta y cuidadosa planificación permiten a las empresas alcanzar su destino con éxito. Más de 25 años de experiencia. Más de 25 años de experiencia. Planificación